Después de dos años de las elecciones electorales donde Andrés Manuel López Obrador salió victorioso, gracias a que 30.11 millones de mexicanos votaron por él, sin embargo, poco de lo prometido se puede verificar que se haya cumplido. Llevaremos a cabo, consistirá básicamente en desterrar la corrupción de nuestro país. La corrupción no es un fenómeno cultural, sino el resultado de un régimen político en decadencia. Estamos absolutamente seguros de que este mal es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica y también por la corrupción se desató la violencia en nuestro país. En contraste con la corrupción, cabe recordar que el presidente respaldó y defendió a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, quien fue investigado por la Secretaría de la Función Pública y señalado como corrupto, luego de sospechar sobre el origen de su patrimonio. He presentado a la función pública cinco años, como establece la ley anteriores, para que puedan tener un conocimiento preciso de cómo se fue constituyendo ese patrimonio. Jamás se me ha acusado de corrupción en todos estos años. He manejado muchos recursos en diversas funciones y todo está en mi declaración patrimonial. No existe ninguna prueba alguna de que yo haya escondido estas cantidades inverosímiles de 800 millones de pesos. En dicho marco, la revista Forbes señaló que este combate no ha sido sencillo, ni ha arrojado resultados positivos durante los dos años que lleva de gobierno Andrés Manuel López Obrador, pues de acuerdo con el Ranking de la Capacidad para Combatir la Corrupción Index 2020, México se posicionó en el número 8 de los 15 países con más corrupción. Por otro lado, López Obrador aseguró que en su gobierno se implementaría una política de austeridad con la reducción de los sueldos de los altos funcionarios públicos para que así al pueblo le costara menos mantener al gobierno, lo que resultó en el despido masivo de miles de servidores, quienes en su momento denunciaron que existió violencia contra sus derechos laborales. Otras promesas fueron hacer del sector energético la palanca del desarrollo nacional, marcado por la cancelación de licitaciones petroleras y eléctricas, promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, hoy líderes empresariales y organismos internacionales manifiestan que los apoyos que reciben las empresas y comercios son insuficientes e incluso ponen en riesgo de desaparecer a muchos negocios familiares. Llevar a cabo un paquete robusto de programas sociales para los más vulnerables, los únicos con recursos asegurados, así como generar empleos y terminar con la inseguridad. En el tema del trabajo prometió miles de empleos. Para empezar, a nivel nacional, un millón de hectáreas. ¿Cuántos empleos se van a generar? 400 mil empleos a nivel nacional. Pero tan solo en su primer año de gobierno hubo 72 mil 547 nuevas personas desempleadas. Finalmente, en materia de seguridad, prometió que en seis meses se verían resultados. Cuando haya más bienestar, va a bajar la inseguridad. Yo creo que en seis meses ya van a estar operando todos los programas. Ese es lo más importante de todo. ¿Seis meses a partir de esta fecha? Sí, en este año. Pero 2019 fue el año más sangriento en la historia de México, con 29 mil 629 homicidios. Y de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, en 2020 se rebasaría esta cifra. Reportó para Canal 6, Victoria Romero.